Los tendones son estructuras construidas por muchas fibras pequeñitas de colágeno. Los tendones permiten unir los músculos con un hueso y de esa manera se logra el movimiento articular. Cuando este movimiento articular es sobredimensionado, cuando usted ejercita mucho, por ejemplo, se esfuerza mucho en un ejercicio o tiene una actividad que es muy repetitiva, esa articulación se mueve muchísimas veces en un día y hace que este tendón finalmente empiece a fatigarse. La fatiga se va a traducir en inflamación y el concepto itis nos aclara que en cualquier parte del cuerpo existe una inflamación. Por lo tanto, si al tendón le agrego una itis, hablo de tendinitis y es el concepto de un tendón que está inflamado. Hoy día en el programa queremos invitarlo a conocer aquellas tendinitis que son más frecuentes y por otro lado, ¿qué puede hacer usted si tiene una tendinitis para mejorar, para salir adelante rápidamente de un proceso que muchas veces es muy doloroso? Estamos hoy día en el programa con Alejandro Koch, él es quinesiólogo y trabaja arduamente, estimado Alejandro, en Ciudad Deportiva. Bienvenido. Gracias, Fabio, por estar acá y por invitarnos. Oye, una enfermedad, un problema bastante frecuente, un problema de la vida moderna. Entre tanta tablet, celular y tanta tecnología, muchas personas hoy día sufren de tendinitis. Así es, el deporte que se da, podríamos agregarle también, Claudio, se suma a que alguna alteración que uno venga predispuesto para que se entienda una patoanotomía, patomecánica, por ejemplo, una mala posición, decías tú muy bien, el proceso degenerativo, la secretaria, el que levanta el brazo arriba de los 90 grados, temas repetitivos van a desencadenar procesos. Los peluqueros, los peluqueros, que están constantemente ahí con el secador de pelo, otra actividad también que tienen... Los remadores. También, el deporte. El deporte, el lanzador, el tenista, el lanzador de jabalina. El mausto, el trabajo. Y eso que estamos en la parte superior. Exacto. Hablabas, Alejandro, de las tendinitis. Tú, como hombre de kinesiología, hay mucha experiencia. ¿Cuáles son las tendinitis más frecuentes que llegan a la consulta de kinesiología? Sí, claro. Las tendinitis, itis, el sufijo inflamatorio, que son las iniciales, nos llegan muchas, por ejemplo, por patología laboral o deportiva. Por ejemplo, digamos una patología... Vamos al deporte al hombro. Sí. Listo, hombro. Tenemos la abducción más la rotación externa, llámese el saque, la jabalina, en fin, todo esto. Tenemos las tendinopatías del manguito rotador. Correcto. Esas itis iniciales son tremendamente dolorosas y cortas, porque después viene un proceso... Y aquí es lo curioso, Claudio, tú lo decías muy bien. El proceso inflamatorio dura poco, lo que cambia después el sufijo osis, de destrucción por procesos degenerativos. Y está descrito que esto, el tejido conectivo, lo explicaste muy bien, es anisotrópico. Y cualquier carga alterada en el posicionamiento laboral va a llevar a un proceso degenerativo, que eso ya se nos complica. Eso se complica. Entonces, en deporte, si vamos hablando de articulaciones más comprometidas, tú mencionaste el hombro. El tendinito y el bíceps. Y todos los que son lanzamientos por sobre tu cabeza, ¿no es cierto? Sobre 90 grados. Sobre la cabeza. Sobre 90 grados. Correcto. Y en el tema laboral, aquellas personas, que ya poníamos algún ejemplo, los peluqueros, las peluqueras, ¿no es cierto?, que tienen que trabajar en esa posición, o todas las actividades que sean, por ejemplo, me pasaba a mí también mucho la gente que tiene que sacar archivadores, que tiene que en puestos altos sacar cosas, por ejemplo. También hacen tendinitis, inflamaciones del hombro. Y para aclarar un concepto que tú decías, Alejandro hablaba de la tendinitis, que es el concepto que yo les conté hace un poquito, que es la inflamación aguda, y la tendinosis. Yo, si a lo mejor usted va a escuchar, de repente la gente se confunde, ve lo informe y dice tendinosis. Y ahí estamos hablando de un proceso que es degenerativo, que está avanzado. Claro. Entonces, vamos al tendón. El tendón tiene una elasticidad. Responde a una carga. Es muy sensible a lesionarse si tú cambias una ligera torsión. Entonces, pensemos, el peluquero que decías tú, está en una posición aberrante constante. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Ahí estamos viendo mano. Con una sobredemanda del hombro permanente. Claro, sobredemanda constante y ahí se va a producir ya un cambio degenerativo que va a traer consecuencias agregadas. Claro. Por eso, y vamos a aclarar de nuevo el término osis, tendinosis, es a lo que te refieres muy bien, Alejandro, que es este cuadro degenerativo, nosotros que se vas cronificando en el tiempo. Exacto. Bajemos del hombro, vámonos. ¿Te parece la mano, muñeca? Que sería el siguiente segmento. Vámonos al codo. Vamos al codo. Vamos al codo. El codo, tú ya vamos a ver, todas las personas que trabajan con computador, con el mouse, sin un apoyo efectivo, van haciendo una carga en el aire, un trabajo excéntrico, un trabajo constante de los radiales. Y piensen ustedes, el tenista, el mal llamado co-tenista. Claro. Que es una entesopatía o una tendinosis de la inserción de un musculito. El mal llamado co-tenista, me pasaba mucho decir que tú le decías al paciente, le decía, ¿tiene co-tenista? Yo jamás he jugado tenis. Yo nunca jugué tenis. Yo me tengo tenista del co-. Pero la pura verdad. La pura verdad. Exactamente, Claudio, tú lo has dicho muy bien. El condilitis es el término más general. Exactamente. Pero no se como un tenista. Entonces, cinco gallos que están acá, que son los deditos que tienen tendones de extensores, versus uno. Si yo pego un raquetazo fuerte o estoy constantemente trabajando, ganan cinco contra uno normalmente y este sufre la inserción. Claro, es el que sufre, el co-tenista. Esa es otra inflamación bastante frecuente. Y en la muñeca y en la mano. Y en la muñeca, tenemos, estaba viendo yo ahí, mostrar el túnel carpeano, que es una inflamación de una cintilla que comprime el pasar. Pero eso no hablemos de tendinitis. Hablemos de las tendinitis y los extensores, de los flexores, la tendinosis de Kerbein. Claro, del pulgar. Del pulgar, de la extensión. Mucho acerdeo, no. Pero para que se entienda. También se inflama del pulgar. Se inflama. Entonces, todos estos procesos son dolorosos. En la mano. En la mano. En la mano. Frecuencia fundamentalmente asociado a trabajadores que están digitando, por ejemplo. Es una de las áreas donde más se ve también, ¿no? Sí. ¿Y en deporte? En deporte es altísima, fíjate que... ¿Y vinculado a qué deporte? La prevalencia hoy en día, la estadística, habla de un 50 o un 60% de alteraciones de salida ligeras de zona neutra. Y aquí lo voy a llegar a algo entretenido y los deportistas saben. Antes se lanzaba una jabalina de palo, por decirlo algo. Ahora, la tecnología que utilizan unos cimbreantes jabalinas, unos cimbreantes flechas, los arcos, los raquets que tienen que meterle un raquetazo al gallo al otro lado. Claro. Con una fuerza, con una tensión del encordado tremenda, con el peso está mal distribuido, un grip disminuido, hace de que sufran los estabilizadores de muñeca. Para que se entienda, si yo tiro un puñete y no tengo una buena estabilización superior, va a empezar a sufrir los tendones. A sufrir los tendones, claro. Correcto. Entonces el deporte es muy, pero muy, muy común. Correcto. 50% de los deportistas sufrir. Entonces tenemos todo lo que es la extremidad superior, hombro, codo y muñeca. Muñeca. Y si bajamos, vamos a la extremidad inferior. Vamos a ver mucho, mucha lesión tendinopatía del glúteo medio. Correcto. Hoy en día las entesopatías, las tendinopatías del glúteo medio son tremendamente regulares y se repiten en atención a que hay alguna alteración que está llamando. Porque, ¿quieres que te diga algo? Y tú lo sabes mejor que yo. Las tendinitis es un síntoma secundario a algo que está funcionando mal. Exacto. Ahí lo dije. Exacto. Y es un llamado a atención. Es una alarma. Exacto. Algo está funcionando mal. Entonces, en las caderas, la gente, los labrum, las tendinopatías. ¿Tú sabes cuál es el país donde se opera más pincer de cadera en el mundo? ¿Dónde? En Chile, fíjate. Hay un follow up de seguimiento. ¿Y por qué tenemos más tendinitis a nivel de la cadera en Chile? Buena pregunta, no sabría responderla. Fíjate. No sabría responderla. Pero hay condiciones propias. Claro. Por ejemplo, podemos, te podría yo decir una torsión ilíaca anterior. Un desbalance pélvico. Una luxación de pequeño. Un acortamiento de extremidad. Claro. Una alteración de columna lumbar que no haga un core, una estabilización. Todas las anteriores. No lo sé. Más el deporte. Hábitos también. Hábitos, ¿no es cierto? Tenemos tantas cosas. Acuerda que se producen ahí algunas, un 4%, vuelvo a insistir. Sí. Un 4% de salir de la zona neutra. Es decir, si este vasito está uno encima del otro y yo lo muevo un 4%, hace de que el tendón sufra inmediatamente. Correcto. 4% de la zona neutra. 4%. Si vamos a la rodilla, en la rodilla también tenemos tendinitis. Ahí estamos llenos de tendinitis. Tendinitis rotuliana. Rotuliana, la tendinopatía de la pata de ganso, que pata de ganso se le llama porque llevan tres tendoncitos igual que una patita de ganso, así que tiene tres patitas. Por fuera la cintilla heliotibial, cuando hay los corredores de maratón, bolos futbolistas que les pegan un golpe ahí y hacen la llamada paralítica, el tendón ya está con un golpe arriba, lo sacaron de la zona neutra y empieza a sufrir. Correcto. Y la tendinitis rotuliana, del vértice anterior, ese un poquitito que la rótula venga alterada y las mujeres vienen falladas de fábrica porque tienen un valgo, porque abren las caderas recién las guaguitas y los hombres somos como chaplín al resta, fijados como en un baro. Entonces, cualquier alteración, y eso está quedando súper claro con lo que le estamos contando a los televidentes, de que si no te chequeas bien la alteración mecánica que tiene el cuerpo, va a caer en una sobrecarga, una tendinitis inmediata. Tendinitis entonces de la rodilla, vinculadas a deportes como el fútbol, vinculadas al ciclismo, un pedalín de un 10% alterado, te va a producir una tendinitis inmediata. Imagínate un pedalín que está más de un 10%, el tendón va a fallar. Vinculada también a aquellas personas que tienen que trabajar con sus extremidades, mucho mejor gente que levanta carga, que tiene que hacer trabajos reiterativos con la rodilla y lo que decía Alejandro también es a lo que conocemos como disfunción femor-batellar y lo aclaramos al tiro, que es lo que tú decías Alejandro, que es la rótula que genera una inestabilidad. Vienen chuequitas por decir de alguna manera, muchas veces hay una insuficiencia, un cuadrice, un muslo que está mucho más apagadito, sobre todo en las mujeres, y hace que estas rótulas no se controlen bien y finalmente termina tendinitis, que es una condición como tú decías bastante frecuente en las mujeres. Y si nos vamos a otra tendinitis que estoy seguro y con esta yo creo que estamos... ¿Qué es la de Aquiles? Exactamente, el gran Aquiles. El gran Aquiles, ¿no es cierto? Que es bastante compleja porque en algunos casos cuando empieza a deteriorarse el tendón puede terminar hasta en ruptura. Claro, claro. Es bien complicado eso. Se rompen. Sí. Vinculada bastante al tenis. Mira... ¿Qué otros deportes podrían también estar asociados a...? Tú sabes que se les rompe el tendón, lo nombrás Claudio, a los arqueros con el multisalto. La sufren la rodilla del saltador o el tendón de Aquiles del basquetbolista, del que hace deporte, de la persona que sube o baja cerro. Baja cerro más que el que sube. Correcto. Y el accidente... Estos están más cargados a temas de biomecánicas alteradas deportivas. Por ejemplo, una zapatilla mala. Una alteración de una zapatilla, pum, tendinitis aquiliana. Y hay dos amigos que llegan ahí, los peroneos y el tidal, que son dos tendoncitos que van afirmando a todos lados, también sufren. Entonces, tienes ahí un componente que lo que estamos rescatando, y me gusta mucho como la guía que tú me diste, y esto lo hablábamos antes de cámara, explícales que claramente la biomecánica alterada, es decir, una alteración de posición, de postura, va a desencadenar una... Absolutamente. Y ahí está el diagnóstico. Hablamos de diagnóstico, hablamos de entonces de las tenditis más frecuentes. Entonces, ¿qué consejo, en tu experiencia, le podrías dar a las personas que están viendo el programa, que posiblemente están con una tendinitis y que puede ser de gran aporte para el trabajo que está haciendo el kinesiólogo hoy día? Claro que sí. Aquí ya estamos entendiendo algunas cosas y los consejos directos. Uno es, bueno, frío, calor, elongar, fortalecer, lo podemos contar. Pero el gran consejo aquí, yo haría la primera pregunta, decía, ¿desde cuándo tiene usted su tendinitis? Claro. Si me dice dos días, le pongo hielo, lo inmovilizo y se acabó. Pero si me dice, mire, tengo hace seis meses, hay procesos degenerativos, como decía el doctor, que claramente hay que buscar la causa. Correcto. ¿Sí? Entonces, consejos prácticos ahora. Uno, fíjese cuánto es. Si es inmediato, no lo mueva, póngale hielo, reposo, un buen tratamiento de inmovilización, trate de corregir el zapato, trate de no hacer procesos de alteración mecánica y va a andar bien. Pero cuando es crónico, produce dolor. Y el dolor crónico hace varias cosas. Sensibiliza de la corteza premotora, no nos enredemos mucho, pero hay una señora aquí arriba que cuando los mecanosceptores periféricos dicen, mire, usted está tecleteando mal con el nódulo y está con un hombro ahí compensado, que se dio, todos los mecanosceptores dicen que usted está fuera de la zona neutra. Le mandan una información arriba, a la corteza premotora, la señora es mujer y si se enoja, Dios nos libre. Vía córtico espinal, manda una información a Pepe, que es hombre, que es la corteza primaria, que ejecuta y que ejecuta varias cosas. Primero, activa músculos que están hiperactivados. O sea, y aquí en el hombro ya sabemos, ese dolorcito aquí arriba del trapezo. Ay, muy doloroso, un pinchacito ahí, sí. El cretino atrás del elevador de la escápula, el pectoral menor, entonces el escaleno, todos los musculitos involucrados en compensar un proceso adaptativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calor. Calor. Calor, un masajito, una elongación mantenida para que el músculo, por un concepto o una estrategia de placebo neural, uno, tú lo tienes elongadito, al principio responde y luego se va estirando normal. Ah, mira, perfecto. Entonces, elongación, calor. Segundo, ir a tratar de posicionar ergonométricamente, y aquí van a estar contentos los colegas que trabajan en eso, y un consejo para la gente que hoy en día en las mineras se hacen estudios posicionales de trabajo. Por ejemplo, si estás con el computador muy lejos. Claro. ¿De acuerdo? Y puedo usar esto, mi querido Claude, esta cosita que se llama celular, han visto las tendinitis de cuello, con flexión y rotación posterior para poder estar mirando todo el día, tremendo, tremendo problema. Entonces tenemos calor, educación de postura. Educación de postura. Y podemos ver, también manda una información la señora Julia Yarga. ¿Jodía a la señora? Es jodida, y PPOS nomás, e inhibe algunos músculos. Entonces vas a ver tú, de que el manquito rotador, por ejemplo, y podemos extrapolarlo a todo el cuerpo, hay músculos que se inhiben. Entonces hay que ver cuáles son los musculitos que están con menor fuerza y trabajarlo, y trabajarlo de forma bien educada. Y de ahí seguir todos los consejos que el kinesiólogo le da a usted, nunca abandonar el tratamiento con el kinesiólogo, porque es el coayudante más importante para recuperar estas lesiones. A propósito de eso, mencionar, agradecerte por haber venido Alejandro, pero también hacer mención que usted tiene un tremendo trabajo hoy día, sobre todo vinculado al tema del deporte en Ciudad Deportiva. Y invitarlos también a visitar la página que tiene Alejandro, www.ciudaddeportivachile.cl. Y ahí está dentro de Ciudad Deportiva un trabajo que han hecho también con Kinex muchos años ustedes, que es un muy buen centro de rehabilitación que está justamente en Ciudad Deportiva para que puedan visitar a Alejandro. Y es un tremendo equipo que tiene todo Alejandro, que has formado además, porque años trabajando en este tema. Bueno, muchas gracias Claudio. Fíjate que ahí sí, efectivamente, tratamos de que el gimnasio sea un wellness, que tengamos un apoyo no solo en ir a sacar pesa y trabajo cardiovascular, sino que tenemos kinesiólogos en el gimnasio. Tenemos máquinas de medir el biotipo, la composición corporal, cuánto pesa usted, cuánto tiene de grasa, qué quiere, está para la parrilla o quiere ir a este verano. Y tenemos piscinas, gimnasios dirigidas por kinesiólogos que lo van a asesorar y a orientar en su terapéutica. Pero lo importante, te devuelvo el raquetazo, el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico es fundamental. Alejandro, un placer como siempre. Muy bien. Seguimos con más doctores en Casa Alejandro, vamos a la pausa, los invitamos a no abandonar nuestra sintonía. Mire lo que viene a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!